A salida lunes estará cerrada el área de pescadería ubicada en el mercado municipal de Puerto La Cruz. Así lo informó el gobernador encargado Nelson Moreno mientras efectuaba una inspección a la jornada de limpieza que se realiza en el mercado municipal desde el pasado domingo. Hemos sacado un aproximado de 300 toneladas de basura, cerca de 40 o más camiones de desecho sólido. En esta misma primera fase incluye mejoras también en el área de pollos vivos y reparación de baños y otras reparaciones que se puedan hacer. La segunda fase incluye la parte eléctrica, cambiar transformadores y mejorar todo el sistema eléctrico. Y la tercera y última fase es reparación en el área de carne, sobre todo de las cabas. Moreno anunció que durante esta primera fase fueron invertidos 40 millones de bolívares para la reparación de tuberías de aguas blancas y aguas negras. De igual forma anunció que extenderán este operativo de limpieza hasta el mercado de los cocos y el mercado de tronco en el segundo ubicado en Barcelona. Desde el estado Anzuategui, María Andrea Rondón, Notiminuto.